A orillas del salto grande nació, nació mi canción un día Cuando el Uruguay me daba su mensaje de agua viva En la mano de Jesús me acerqué hasta sus orillas Y vi en las aguas del río la imagen del que está arriba Y vi en las aguas del río la imagen del que está arriba Y Jesucristo me habló desde su boca bendita Diciéndome cuando cantes, cuando pienses, cuando escribas Alabas siempre al Señor que es el dueño de tu vida Alabas siempre al Señor que es el dueño de tu vida Y en el Espíritu Santo que en las aguas te bautizas Para limpiar de pecado las almas arrepentidas Y yo cristiano y creyente Quiero entregarle mi vida A quien me tomó la mano Junto al río de agua y mar Y Jesucristo me habló desde su boca bendita Diciéndome cuando cantes, cuando pienses, cuando escribas Alabas siempre al Señor que es el dueño de tu vida Alabas siempre al Señor que es el dueño de tu vida Y en el Espíritu Santo que en las aguas te bautizas Para limpiar de pecado las almas arrepentidas Y yo cristiano y creyente Quiero entregarle mi vida A quien me tomó la mano Junto al río de agua viva A quien me tomó la mano Junto al río A quien me tomó la mano 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 ¡Gracias!